Wendy Guevara y Nicola Porcella se reunieron en Tamaulipas durante la presentación de los finalistas de la Casa de los Famosos y rememoraron algunos momentos que compartieron en el reality. La pareja sorprendió a la audiencia con un beso apasionado y luego en un acto juguetón, Wendy le propuso a Nicola que fueran novios. La propuesta fue recibida con humor por parte del actor peruano quien aceptó la broma. El encuentro tuvo lugar durante el espectáculo artístico de Wendy Guevara en la Expo Mex de Nuevo Laredo, una feria que se celebra en Tamaulipas. Durante su presentación junto a las pérdidas y el halcón Emilio Osorio, Nicola Porcella fue el invitado sorpresa. Después del inesperado beso en el escenario, Wendy Guevara se dirigió a Nicola con una pregunta en tono de juego. Nicola, en la Casa de los Famosos siempre estuviste detrás de mí y ahora que estoy aquí quieres ser mi novio. La respuesta de Nicola fue en la misma línea de humor, acepto. Ambos protagonizaron este momento cómico ante la audiencia y la propuesta ficticia fue aplaudida por los asistentes que se congregaron en el Teatro del Pueblo para disfrutar del espectáculo presentado por los miembros del Team Infierno en Nuevo Laredo. En definitiva fue un divertido y memorable momento que mostró la complicidad entre Wendy Guevara y Nicola Porcella. Gracias. 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 Gracias.